Oye, bueno, vámonos con, con ya, con ese tema que por supuesto es muy delicado y muy indignante y que ojalá de verdad se acabaran estas imágenes, estos ataques a las mujeres, esta violencia en contra de todas las mujeres, porque la verdad es que tú ves el video, querido Roy, es indignante, o sea, da un coraje terrible, un ataque a una mujer que no se puede defender. Y además cada que lo ves te provoca la misma reacción, hay ciertos videos que de repente los repites y los repites y los repites en las redes y te dejan de causar impacto, porque ya son tantas las veces que lo ves que eso sucede, pero en este caso no, en este caso este, este momento en el que la extrangula y le presiona con la, con la, con la rodilla, la silla para ejercer presión, de verdad que, que impresión, que indignación y que impotencia, sobre todo para Mónica en esos momentos, no para la actriz Mónica Dosetti, que es la, la, la víctima que impotencia en esos momentos, pero además también las circunstancias que las habrán, que, que, que los habrán llevado hasta este, hasta este momento en el que el hermano, pues ya tal vez no quiere cuidarla o tal vez en desesperación, no, la verdad es que ya no sabes qué creer, porque también a raíz de que se abre esta investigación y que las autoridades, este, dicho sea de paso, el día de ayer terminando este programa, se da a conocer un comunicado de prensa por parte de la Fiscalía de Morelos, donde más que, más que comunicado es un boletín en el que se menciona que ante las, ante las imágenes difundidas por Carlos Jiménez y el video que ya se había hecho viral, decidieron en las autoridades ir hasta el domicilio de Mónica Dosetti en Tepoztlán, en Tepoztlán, Morelos, que es, estamos viendo ya estas imágenes que justo son compartidas por la Fiscalía de Morelos y ahí reconocen que se encontró a Mónica Dosetti, a su madre y a su hermana y que incluso a su hermano que les, José Dosetti, su hermano, que les facilita la entrada a este domicilio, a esta vivienda y que ahí se les hace una entrevista a la, a todos para comenzar la investigación. Y fíjate que triste, Roy, desafortunado, sobre todo porque a veces podemos decir, pues, obviamente ya la, las pruebas están ahí, está el video, claramente se ve cómo ejerce violencia en contra de ella, este video, dicen, lo grabó un vecino, porque pues, evidentemente no era la primera vez, se tiene entendido que, que vive ahí con, con este, con su hermano, pero que también estaba su mamá, estaba la hermana y que, bueno, todos coincidieron en que no iban a levantar una denuncia porque se dice él es el que, pues, es el sustento de, de la casa y de la familia y tristemente, pues, pues no se puede, no se puede hacer nada, no quieren hacer, ejercer ninguna acción legal en contra de, de José Dosetti, que es este tipo que la, que vemos, eh, cómo está lastimando a su propia hermana y, bueno, como familia ellos decidieron que no iban a hacer nada, sin embargo, las preguntas es, bueno, y las autoridades y la Fiscalía de, de Morelos, en realidad no pueden hacer nada. Es que muchas veces te topas con esa, pues, vamos a llamarle esa burocracia y todas esas trabas en las que cuando una autoridad debería de actuar de manera inmediata, porque hay un video que es, pues, es una muestra. Está clarísimo. Clara, exactamente, de, de, de un, de un delito, de una falta, de las cosas que ellos, de alguna cuestión grave que está sucediendo en contra de una mujer, es lo que muchas veces se ha tachado, Jess, de que lamentablemente ya tienes que llegar muerta para decir es feminicidio. Y cuando. Para que te hagan caso. Para que te hagan caso. Y cuando es un intento de feminicidio, como en este caso, pues, se van más por la palabra intento. Es un intento y mientras, entonces, mientras vamos a investigar, pero es que no le podemos sentar, este, ninguna responsabilidad, porque hasta que, hasta que no chequemos bien con las investigaciones y el peritaje, pero si estás viendo en el video que está sucediendo eso, pues, sí, claro. Porque aparte hablaron con él, o sea, imagínate, es para que hubieran llegado y lo hubieran detenido al tipo, o sea, sin mediar palabras. Exacto. Sin mediar palabras, sin necesidad de, de que cuando hay estas pruebas que son tan claras, sin necesidad de una denuncia, Rob. Claro. No, o sea, porque a lo mejor hay, hay muchas veces que las víctimas, pues, están bajo, bajo amenazas, o tienen miedo, o están sentenciadas a que les van a hacer algo si denuncian, y entonces es precisamente por eso que, que no lo hacen. Claro, y además, mira, incluso, porque también hablando de la justicia, ahora con todas estas cuestiones de la presunción de inocencia, entonces, sí, claro, se le puede hacer una presunción de inocencia a alguien mientras no se le compruebe completamente que es responsable, sí, pero mientras, ahí es donde aplica la parte preventiva, la parte de no puedo dejar a dos personas juntas cuando estoy viendo que una de ellas les está golpeando a otra, pues, entonces, lo separo, lo detengo, y ya investigaré mientras, claro, tú eres inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Exactamente. Pero mientras te separo de la, de la víctima. Ahora, inocente, pues, no, porque en este caso se está, se ve que está el video ahí tratando de hacerle, de hacerle daño, ¿no? Es lo que yo digo, o sea, debe haber un cambio en la legislación de que, ok, no hay denuncia, pero está clarísimo el video donde le estás tratando de hacer daño a tu propia hermana, se detiene al, al tipo. Claro, y, y más ahora, justo porque no es solamente, y recordemos que esto ha cambiado con, con, con todas, con todos estos movimientos, ya no se maneja solo como un intento de homicidio, sino es un intento de feminicidio, porque estás atentando ante la vida de una mujer, y esas son las cosas que deberían de ir, eh, cambiando, si justamente queremos que el movimiento vaya más allá. Claro. Y realmente es la justicia. Claro. O sea, sobre todo cuando hay este tipo de pruebas, Roy, cuando hay este tipo de pruebas tan claras, los videos que, que no es de que, ah, no, se ve que a lo mejor le, le jale el cabellito. No. Está clarísimo de que tiene un acuerdo y que la, le intenta ahorcar. Cuando hay esas pruebas, como autoridad, que tendría que haber un cambio en la, de legislación o, o, o otras leyes, no sé lo que se tenga que hacer. Pero, pero cuando ves estos videos, es llegar al sitio, agarrar al, al, a este tipo que está tratando de, de matar a su hermana, y ya después platicarás con la familia, pero en ese momento se detiene ese tipo. Exactamente, porque incluso. Porque no era la primera vez. No es la primera vez. Incluso. Por algo lo grabaron. Comentaban que este video ya tendría unos dos meses de haberse grabado. Sí. Y que no había sido público. Fíjate, de dos meses a la fecha, ¿cuántas veces no habrá sido Mónica? Violentada. Violentada, vejada, y que tal vez no podía decirlo por la razón que tú quieras, por miedo, porque él es el sustento, por, porque a veces las familias muéganos, así somos también, y, y nos ponemos a defender lo indefendible. Todas esas cosas pueden ser ciertas, pero también hay algo que eh nos comentaba un abogado, que es que esto se sigue de oficio justo porque eh es un intento de de feminista. Estás atentando contra la vida de alguien y ahora estás atentando contra la vida de una mujer. Oye, Erika García Alonso nos dice, ey, si la van a seguir investigando y tiene vigilancia a su casa, no lo han dejado este caso y van a decidir si aún en contra de lo que dice ella lo van a llevar a juicio. Si no hemos dicho lo contrario, pero no es posible que 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 esté ahí el tipo que la trató de matar, es lo que no estamos de acuerdo, es que no no es de que si ya va, ya vieron que el no, Mónica Dossetti no va a poner una denuncia, la familia lo quieren tener ahí, ya nos vamos como autoridad, no, está bien, va a seguir la investigación, pero no es posible que el tipo este siga viviendo bajo el mismo techo cuando intentó matar a su propia hermana. Claro. Es lo que no, no tiene sentido, no tiene lógica. Incluso mientras duran esa esa investigación o mientras se continúa con las entrevistas, no sabemos, no sabemos, y esto solamente es una 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 suposición, no sabemos si tal vez estén amenazadas, por ejemplo. Seguramente. Que tal vez les digan, a ver, ustedes calladitas y dicen que todos muy contentos, porque si no, ya verán cómo les va. O sea, no sabemos cuando estás con un depredador o con alguien que te hace daño, no sabes del grado de manipulación que tiene sobre él. Y estas fueron las palabras de Uriel Carmona, el fiscal precisamente, el fiscal general de Morelos, que habló respecto a este caso, que ojalá se haga algo y pronto. Tuve la oportunidad de conducir un equipo de la Fiscalía del Estado al domicilio de esta persona. Estuve personalmente verificando el estado de salud de Mónica, la persona que en apariencia en el video se ve agredida. No denunció ningún familiar, nosotros iniciamos la investigación a partir de la información gráfica que circuló en redes sociales. En las próximas horas, pues el equipo de Fiscalía va a determinar si procedemos con una judicialización en contra de este señor o no. Es su hermano, lo que ya sabemos que es su hermano, tiene una relación muy cercana. Estuvo la mamá, estuvo una hermana, estuvo la familia. Los médicos de la Fiscalía, el psicólogo y el médico elegista la van a ver en estos días. Entonces vamos a tener un resultado en esta misma semana. Vamos a definir si es necesario darle un abrigo, albergue. Sin embargo, la mamá, la hermana y ella misma dijeron, manifestaron estar a gusto. Estamos ahorita otorgando medidas de protección. Vamos a dirigir oficios a la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Vamos a valorar si es necesario el uso de un brazalete de emergencia. Sin embargo, anoche mismo, cuando nosotros intervenimos, llegaron los familiares. Entonces ella está cuidada, no está sola, no está sola con el hermano, que es la persona que aparece en este video. Bueno, pues bueno, ojalá que no se deje. Ojalá que no se deje, ojalá que haya justicia, ojalá sobre todo que Mónica Dossetti esté bien, ¿no? Que tenga una seguridad física, mental, emocional, porque si no y si, o sea, si esto fuera solo un acto aislado, que lamentable, ¿no? Pero si esto es algo que ha estado viviendo ella por no sé cuánto tiempo, mientras ha sido cuidada por su hermana, por su hermano, ¿qué infierno debe de estar pasando sin poder decirlo, sin poder hablar? Así es.